Ven, ven, Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven. Vamos hermanos con todas las palmas arriba, póngase de pie porque entra la iglesia como entró Jesucristo triunfante, entra nuestra iglesia unida, alegre, dispuesta y con el corazón abierto para recibir al Señor en la Eucaristía. Arriba esas palmas hermanos y que se note la alegría entre todos los católicos de Manizales. Vienen con alegría, cantando, vienen con alegría, vienen con alegría, cantando, vienen con alegría. Vienen Señor, cantando, vienen con alegría, cantando, vienen con alegría, cantando, vienen con alegría. Y la Iglesia Católica da un grito de júbilo. Vienen con alegría, cantando, vienen con alegría, cantando, vienen con alegría. Vienen con alegría, cantando, vienen con alegría, cantando, vienen con alegría. ¡Qué alegría, Señor! Los que caminan por la vida, Señor, sembran todo tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembran todo tu paz y amor. La alegría, cantando, vienen con alegría, cantando, vienen con alegría. Está apuntando, vienen con alegría, cantando, vienen con alegría. La alegría, cantando, vienen con alegría, cantando, vienen con alegría. ¡Arriba esas palmas! ¡Arriba! La alegría, cantando, vienen con alegría. ¡Vienen con alegría, Señor! ¡Vienen! 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 Los que caminan por la vida, Señor, sembran todo tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembran todo tu paz y amor. ¡Ven! 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 Ojalá, o ciudad, que papá, que nos vayan a los fríos del Señor. Y alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Está pisando nuestros pies, tu sudad es Jerusalén. ¡Arriba, arriba, hermano! La Jerusalén está apuntada como ciudad, viento a papá. Allá, allá, arriba del Señor. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Oye, hermano, yo te cuento a que tú no sabes lo que aquí en Manizales pasó. A ver, con un grito de alegría fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. A ver, con un grito de alegría fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. Fue el Espíritu Santo lo que aquí se derramó. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad, oh Señor, Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Por nuestras injusticias, nuestra ingratitud, Cristo ten piedad. Por nuestra indiferencia y nuestro desamor, Cristo ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor, gracias Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 En la liturgia de la Palabra, el Espíritu Santo manifiesta a Cristo a través de las lecturas que son proclamadas. Escuchemos, pues, con atención la voz del Señor y prestemosle atención a la adhesión de nuestros corazones. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en donde toda la casa se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Cappadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía a tu Espíritu y los creas, y repueblas la paz de la tierra. Envías a tu Espíritu y los creas, y repueblas la paz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, que grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. Envías a tu Espíritu y los creas, y repueblas la paz de la tierra. Envías a tu Espíritu y los creas, y repueblas la paz de la tierra. Envías a tu Espíritu y los creas, y repueblas la paz de la tierra. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. Que se acaben los pecadores en la tierra. Envías a tu Espíritu y los creas, y repueblas la paz de la tierra. Secuencia Dios mío, dulces huestes de las almas, mi descanso. Suave tregua en la fatiga, fresco en la hora de bochorno, paz del llanto. Luz Santísima, penetra por las almas de tus fieles hasta el hondo. Que vacío hay en el hombre, que dominio de la culpa sin tu soplo. Lava el rastro de lo inmundo, llueve tu nuestra sequía, ven y sánanos. Doma todo lo que es rígido, hunde el témpano, encamina lo extraviado. Da a los fieles que en ti esperan, tus sagrados siete dones y carismas. Da su mérito al esfuerzo, salvación e inacabable alegría. Amén. Aleluya. 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 Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. O Señor, que los huevos de ser evening, que los huevos de hagan cero. Todos juntos, aleluya el Señor, aleluya, aleluya el Señor, aleluya. Que Dios nos dé su gracia y nos bendiga, y haga brillar su paz sobre nosotros. Conocerá sus sendas en la tierra, su salvación en todas las naciones. Aleluya el Señor, aleluya, aleluya el Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebre, que los pueblos quedan en todos juntos. Aleluya el Señor, aleluya, aleluya el Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos de pie. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. No sé no que los pueblos que se leen, que los pueblos te alaban todos juntos. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. Muy queridos hermanos. Muy querida iglesia del Arquidiócesis de Manizales. Hoy, todos nosotros reunidos, elevamos nuestra mirada al Señor a través de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, para darle gracias al Señor por la fe que nos ha regalado. La fe es un regalo maravilloso. Por la fe, nosotros caminamos en la esperanza. Por la fe, nosotros vemos lo invisible. Por la fe, podemos traspasar las barreras de este mundo e ir hasta el mundo sobrenatural. Quien no tiene fe, no puede tener esperanza. Quien no tiene fe, solo ve con los ojos físicos. Le falta ver con los ojos espirituales. Por eso, le damos gracias al Señor. Porque nos permite ver con esos ojos maravillosos de la fe. Son como unos lentes que nos muestran la verdad. Algunos dicen que la fe es un distractor a la verdad del mundo. Nosotros que tenemos fe, sabemos que ella es el resplandor maravilloso de la verdad. Que no podríamos vivir sin la fe. Y hoy, mis queridos hermanos, estamos haciendo una manifestación pública de nuestra fe. En el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Que es la energía positiva que nos da el creer en Dios. Que es el camino, la verdad y la vida. La fiesta de Pentecostés es la fiesta eclesial por excelencia. Cuentan los hechos de los apóstoles. Que una vez el Espíritu Santo se hizo presente en la mente y en el corazón de los apóstoles. Y de la Santísima Virgen, ellos perdieron todo temor y salieron a predicar el nombre de Jesús. Por eso, el Espíritu Santo nos da fortaleza. Nada tememos, porque Él va con nosotros. Y nos da también paz. Después de que el Señor nos regaló el Espíritu Santo, se apareció a los discípulos y a la Santísima Virgen. Y les dijo, la paz sea con ustedes. Mis queridos hermanos, llevemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. No nos avergonzamos de nuestra fe. Seamos fuertes en medio de las dificultades. Y sepamos vivir unidos en la fe y en el Espíritu. A nosotros nos une esa sangre maravillosa. Y ella es la que nos da vida, el Espíritu de amor, de perdón, de reconciliación. Pero sobre todo, el Espíritu que nos abre a la verdad y a la luz por excelencia. El Espíritu Santo. Hoy, a través de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, le decimos al Señor. Cuenta con nosotros, Señor. Creemos que Tú eres la verdad, el camino y la luz. Ayúdanos a sobrellevar nuestras dificultades. Alimenta nuestra vida y nuestros hogares. Haz que jamás podamos vivir sin Ti para poder tener esperanza y amor. Y sobre todo, digámosle hoy al Señor que esa fe sea una fe viva que se manifieste en el amor y en las obras de caridad y de amor, especialmente con los más débiles y los más pobres. Ayúdanos, Señor, a luchar por la equidad, por la unidad, para que todos nosotros, como hermanos, tengamos iguales posibilidades y podamos caminar frente a Ti como hijos de Dios. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu, ilumínanos y nunca nos abandones, Señor. El Señor esté con todos ustedes. En un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde aquí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración de los fieles Movidos por el Espíritu Santo, oremos en Cristo a nuestro Padre del cielo y supliquémosle por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo ilumine a la Iglesia, para que en el cumplimiento de su misión se adapte cada vez mejor a las necesidades del mundo, permaneciendo al mismo tiempo fiel a su fundador, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia particular de Manizales, llena del don del Espíritu Santo, se manifieste en sus pastores y en sus laicos, como signo de unidad para todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo traiga alivio a todos los que sufren y mueva a los cristianos a socorrer a todos los afligidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que dudan en su fe o se encuentran engañados por la superstición, encuentren para sus vidas la luz y la guía del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los que por medio de la confirmación reciben el don del Espíritu Santo, den un testimonio auténtico de conversión y de vida cristiana y ayuden a muchos a encontrar el camino de la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que quienes estamos aquí reunidos, celebrando el don del Espíritu Santo, tengamos conciencia de que somos templos suyos y actuemos de acuerdo con la vida nueva que recibimos en el bautismo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, que nos has dado el Espíritu Santo, escucha con bondad nuestras súplicas, inspiradas por el mismo Espíritu, y concédenos cuanto te pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La palabra del Señor dice que el justo vivirá por la fe. La Sagrada Escritura nos enseña que nosotros en fe debemos poner todos nuestros bienes al servicio de Dios. Amén. Ustedes cada año han sido muy generosos a la hora de dar la ofrenda económica para nuestro Pentecostés arquidiocesano. Permítanme que yo ore por las ofrendas que ya han dado, pero que en este momento también van a dar para poder cubrir todos los gastos y la inversión que hace la Iglesia de Manizales en esta gran fiesta del Espíritu Santo. Cierra tus ojos en este momento, pero antes de cerrar los ojos, mira tus bolsillos, mira tu billetera. Que tu fe te acompañe en este momento. El apóstol Pablo toma un texto del Antiguo Testamento y nos dice que el que siembra tacañamente, tacañamente recoge. Vas a empuñar ese dinero, esas monedas. Y permitan que yo los acompañe en esta oración que vamos a hacer por nuestra vida. Por nuestra vida económica, por nuestras actividades de trabajo, por toda nuestra vida financiera, para que el Señor restaure nuestra vida. Junto con el pan y con el vino ofrecemos nuestras vidas, pero también ofrecemos lo que Dios nos ha concedido a través de nuestro trabajo. Cuando damos en la Iglesia, cuando ofrendamos en la Iglesia, le estamos demostrando a Dios y le estamos demostrando cómo queremos agradecerle por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Con la ofrenda en las manos, ahora sí, cierra tus ojos. Sé generoso. Que la tacañería no vaya a acompañarte en este momento. Amado Padre, queremos presentarte en este momento la ofrenda económica. Queremos sembrar una semilla en el campo de tu Iglesia. Tú nos has enseñado que tú bendices al que da con alegría. Recibe, Señor, esta ofrenda que te damos. Queremos agradecerte porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno, porque tú has permanecido al lado nuestro. Al presentarte esta ofrenda económica, también queremos presentarte nuestras necesidades. Bendice nuestras vidas, la vida de nuestros hijos. bendice a nuestros trabajadores y nuestros trabajos. Bendice las entradas y salidas. Reprende, Señor, todo espíritu de carestía que haya podido llegar a nuestras vidas. Todo hollín, todo carcoma, todo espíritu de langosta que nos ha improbrecido. Permite que tengamos trabajos dignos y bien remunerados. Bendice muy especialmente también a las personas más necesitadas y pobres. Escucha, Señor, nuestro clamor. Da un empleo a aquellos que lo necesitan. Permite que ninguno de los que me está escuchando tenga que mendigar el pan. Al contrario, Señor, que esta ofrenda que hoy te presentamos traiga bendición, abundancia y sobreabundancia a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno y porque Tú eres fiel. Te lo presentamos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Les pedimos el favor a las personas que trajeron sirios y que no recibieron con el vasito para la parafina, por favor, apagar el sirio. Nos piden el gerente del estadio, los encargados del estadio nos piden que se pueda dañar la silletería. Les agradecemos su colaboración. Con el pan y con el vino ofrendamos lo mejor de nuestra vida. Esto es nuestro corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado junto a Él. En su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. y en el vino y pan En su mesa El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y par, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y par, su corazón Cuando Señor, tu voz llega en silencio a mí Y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás Te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y par, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y par, su corazón Oremos hermanos para que trayendo al altar Los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Santifica Señor los dones que te ofrecemos Y purifica por la luz del Espíritu Santo nuestros corazones Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demo gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Por Jesucristo Señor nuestro El cual después de subir al cielo Donde está sentado a tu derecha Derramó sobre tus hijos de adopción El Espíritu Santo que había prometido Por eso ahora y siempre Te aclamamos con ferviente corazón Unidos a todos los ángeles Cantando POR frightening SANTO Santo, Santo, Santo Santo, Santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Amén Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fin Así pues Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Gonzalo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Unamos nuestros corazones y nuestras voces Y elevemos a Dios nuestro Padre La plegaria que Jesucristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, Amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa de nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor sea siempre con ustedes Y con tu espíritu En Cristo que nos hizo hermanos con su cruz Dense la paz como signo de reconciliación Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 la verdad y la vida quien me sigue caminará siempre en la luz dice el Señor Mediante la comunión eucarística el Espíritu Santo nos hace partícipes de la misma vida de Cristo, abramos nuestro corazón a este don de amor y manifestemos entre nosotros la comunión que nace del sacramento la eucaristía será distribuida por los ministros en las graderías por favor conservemos el orden y la solemnidad de este momento invitamos a los presbíteros y diáconos para acercarse al altar a comulgar y llevar la comunión a los hermanos es este un momento muy especial donde recibes a Jesús donde Él se hace uno contigo y por eso en este momento en este momento de bendición en este momento de comunión dale gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado eucaristía significa acción de gracias es el momento de agradecer es el momento de agradecer es el momento de agradecer tanta misericordia es el momento de reconocer que todo lo que eres y tienes se lo debes a Él a Él es el momento de agradecer a Él 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 Gracias. Gracias, Jesús, por estar aquí. Gracias, Jesús. 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 Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. 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 Espíritu Santo Llénanos de tu amor Llénanos de ti Con de los dones Espléndido Dador De toda gracia Ven Espíritu Santo y sánanos Sáname Díselo Sáname Señor Con tu poder y con tu gracia Con tu bondad Señor es ahora Cuando clamamos a ti Es ahora Señor Cuando esta iglesia como en cenáculo Clama al cielo Por una unción nueva Que el don de tu Espíritu Señor Renueve La faz de la tierra Que el don de tu Espíritu Señor Fortalezca nuestras vidas Y nuestros corazones Que el don de tu Espíritu Señor Nos avive Nos avive hoy Y nos avive siempre Onda you Juntos Mira Al Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Clama al cielo diciendo Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir toda mi vida También mi pensar Y mi actuar Ven a dirigir toda mi vida También mi pensar y mi actuar Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo Espíritu 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 Santo de Dios Que se escuche tu voz, que se escuche tu voz Solo las voces, clamamos al cielo Ven a dirigir toda mi vida Ven a dirigir toda mi vida También mi pensar Y mi actuar Mi sentir Y mi caminar Que se escuche tu voz, Espíritu 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 Santo de Dios Más fuerte Manizales Espíritu 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 Santo de Dios Ven Espíritu Santo Espíritu Ven Espíritu Santo Espíritu 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 Santo de Dios Coloca tu mano en tu pecho En tu corazón Ese corazón palpita Porque estás vivo La vida de la iglesia es el Espíritu Por eso con tu mano en tu pecho Clama al Señor Al que es bueno Al que nos ha regalado su amor Su Espíritu Y con tu mano en tu corazón Sigue clamando al Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios 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 Sus teléfonos, en modo linterna, o los que tengan una vela, pónganse de pie por favor hermanos, y levanten sus linternas, sus velas, para decirle al Señor, Que tu luz, la luz de tu espíritu, disipe las tinieblas de Manizales y de Colombia, muevan sus lámparas a derecha e izquierda, suavemente, Señor Jesús, Con la luz de tu espíritu, disipa las tinieblas de nuestras vidas, de nuestras almas, Señor Jesús, disipa las tinieblas de nuestra ciudad de Manizales, De nuestra Colombia amada, Señor Jesús, que las tinieblas que quieren tomar posesión, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros sacerdotes, De nuestra vida política, económica, sea disuelta ahora mismo, que por el poder de tu espíritu, las tinieblas, sean ahora destruidas, el poder de las tinieblas, queda ahora destruido, Por el poder de tu espíritu, Señor Jesús, tú eres la luz, tú eres la luz, tú quita las tinieblas de nuestra vida, quita toda tiniebla de nuestra vida, De nuestro corazón, de nuestro hogar, Señor Jesús, disipa las tinieblas de nuestras vidas, disipa las tinieblas de nuestro corazón, y regálanos tu luz admirable, regálanos tu luz maravillosa, La luz de tu espíritu, la luz de tu espíritu, oh Dios, que tu luz triunfe, sobre la oscuridad de nuestras vidas, enciende una luz, y déjala brillar, la luz de Jesús, llena todo lugar, Enciende esa luz, enciende esa luz, y déjala brillar, la luz de Jesús, disipa todas las tinieblas, mueve tus velas, mueve tu teléfono a derecha y a izquierda, y di conmigo, que la luz de Jesús, disipe, Disipe todas las tinieblas, todas las tinieblas, de pecado, de pecado, de injusticia, de injusticia, de divisiones, de divisiones, de mal, de mal, en nuestras vidas, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras familias, en el nombre de Jesús de Nazaret, En el nombre de Jesús de Nazaret, luz de la historia, luz de la historia, ordenamos, ordenamos, que toda tiniebla, que toda tiniebla, se vaya fuera de nuestras vidas, se vaya fuera de nuestras vidas, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, de Jesús de Nazaret, Y di lo conmigo, disipo, disipo, toda tiniebla, toda oscuridad, toda oscuridad, toda maldad, toda maldad, de nuestro país, de nuestra iglesia, de nuestras familias, de nuestras familias, toda corrupción, toda corrupción, todo mentira, toda mentira, fuera, fuera, en el nombre poderoso, En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret De Jesús de Nazaret Luz Luz Que ilumina Que ilumina Las tinieblas Las tinieblas Y mueve tus velas Y mueve tus teléfonos Para decir Que se vayan las tinieblas Que se vayan las oscuridades Que se vaya el mal Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Llenando nuestras vidas La luz de Jesús Llenando nuestros corazones Amén Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No la puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Hermano Enciende una luz La luz de Jesús Enciende una luz Dejala brillar Dejala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la luz de Jesús En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Disipa la luz de Dios Disipa las tinieblas En la luz de Dios En la luz de Jesús En la luz de Jesús Y... Dejala no a usted No la puedes esconder No la puedes esconder No te puedes esconder Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado sea para siempre bendito y alabado sea para siempre bendito y alabado. Hoy te pedimos perdón por nuestra ingratitud para contigo, porque nos ha faltado estar cerca de ti en las buenas y en las malas. Porque hemos tal vez vituperado a nuestro hermano, porque no hemos buscado la unidad, porque ha habido egoísmo en nuestro corazón. Señor, perdónanos, porque nos ha faltado la esperanza. Pero también te damos gracias, porque el don de la fe jamás nos ha faltado. Aliméntanos y haz que esa fe nos acompañe durante toda nuestra vida. Ponemos en tus manos nuestra patria Colombia. Ayúdanos a buscar entre todos los mejores caminos para vivir como hermanos en la unidad y en la paz. Ponemos en tus manos nuestros hogares. Tú sabes que en el hogar, en cada uno de nuestros hogares, hay dificultades. Sana los corazones de los esposos y de los padres, de los hijos y de los hermanos y ayúdanos a todos a buscar la unidad. Te pedimos, Señor, también por nuestras comunidades, para que en ellas reine siempre la paz y sea tu luz la que ilumine el camino. Por todos los sacerdotes de nuestra arquidiócesis, especialmente por aquellos que se encuentran en dificultades. Acompáñalos, fortalécelos y llénalos de tu espíritu. Por nuestros gobernantes, por el Papa Francisco, por la Iglesia Universal, por todos los jóvenes que están sumidos en la droga, por los encarcelados, por las prostitutas, por aquellos que vagan por el mundo sin amor y sin hogar. Por todos ellos, Señor, recibe nuestra plegaria y escúchala, para que todos vivamos como hermanos unidos en el Espíritu. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto que de amor muriera. Vamos ahora a recibir la bendición con Jesús sacramentado. Pero antes quiero referirme a todos ustedes, queridos fieles. Gracias por acompañarnos, por darle luz a esta celebración. Han venido de las diferentes comunidades parroquiales y de los diferentes movimientos apostólicos. Quiero agradecerles su presencia. Agradezco de una manera especial al Padre Yolmario Montoya, que ha sido nuestro predicador. Él es un sacerdote que pertenece a los padres eudistas y trabaja y presta sus servicios en el minuto de Dios. Para él, unas gracias muy especiales y le ruego, le brindemos un fuerte aplauso. Al ministerio musical, que ha venido desde Medellín, perteneciente también al minuto de Dios. Es el ministerio musical sacrificio de alabanza. A ellos, gracias por su servicio excelente. Hay muchos servidores que no aparecen en este momento, pero que han sido un instrumento maravilloso para esta alabanza en Pentecostés. mil servidores de los diferentes movimientos apostólicos. Y sobre todo, han sido liderados por el Padre Álvaro Arango, el párroco de San Antonio, a quien agradecemos profundamente y le ofrecemos nuestro aplauso. Agradezco también a la Alcaldía de Manizales, a la Secretaría de Gobierno, a la Cruz Roja, a la Policía Nacional, al Cuerpo de Bomberos, de una manera especialísima, al doctor Nicolai Salazar, gerente del Estadio Palo Grande, que siempre nos brinda de una manera generosa este espacio. Por supuesto, a Alonso Caldas. Le deseamos lo mejor. Al doctor Jairo López, a todos los sacerdotes que nos han acompañado, a los diáconos permanentes y transitorios, a los seminaristas, a los novicios y a las novicias, a todos los jóvenes que se encuentran en los diferentes grupos y en las diferentes comunidades, a las religiosas y a los religiosos, a todos que el Señor les bendiga. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito y alabado. Gracias. Gracias. Para todos una feliz noche, que el Señor nos bendiga a todos y llevémonos el Espíritu del Señor en nuestro corazón, a nuestros hogares, a nuestro trabajo, a nuestra vida entera. Que Él sea la luz en nuestro caminar. Gracias. Hermanos, la cosecha está lista y nosotros somos la cosecha del Señor. Esfuérzate, sé valiente, lleva a Cristo a todos los lugares. Por eso cantamos, que la cosecha está lista y que nosotros la vamos a llevar. Amén. ¡Gracias! 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 En tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La pieza está madura Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica Con todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llega la tierra de su gloria Se cubrirá Como las alas sobre la mar Y será Llega la tierra de su gloria Se cubrirá Como las alas sobre la mar ¡Arriba, arriba, arriba! Alza tus ojos Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La pieza está madura Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica Con todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Y será Y será La tierra de su gloria Se cubrirá Como las alas sobre la mar Y será Y será Y será La tierra de su gloria Se cubrirá Como las alas sobre la mar Como las alas sobre la mar No hay 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 Llega la tierra de su gloria Se correrá como las aguas sobre la mar Y será que la tierra de su logra Se correrá como las aguas sobre la mar ¡Avívame! 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 ¡Acércate a mí! ¡Ven! 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 ¡Espíritu divino! ¡Ven! 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 ¡Acércate a mí! ¡Ven! ¡Ven!